El Papa Francisco recibió en audiencia a la primera ministra de Tailandia, Yinglu Shinawatra, en las cordiales conversaciones, las buenas relaciones entre Tailandia y la Santa Sede, la armonía y la colaboración entre la Iglesia y el Estado, en particular en los ámbitos educativo y social, algunos temas relacionados con la actualidad internacional, la situación política en el continente asiático, la importancia del diálogo intercultural e interreligioso en la promoción de los derechos humanos, la paz y la justicia en la región.